Nos ha dejado la pandemia, digamos, muchas enseñanzas desde la virtualidad, pero bueno, este año, gracias a Dios, desde muy temprano, desde el 7 de febrero, ya hemos comenzado con las actividades presenciales para nuestros estudiantes, sobre todo nuestra carrera, que tiene muchas actividades prácticas, preclínicas y clínicas sobre pacientes. Nos hemos reinventado durante la pandemia, pero hemos obtenido muchas estrategias, muchas herramientas desde la virtualidad, que nos van a potenciar en el futuro para dictar nuestras asignaturas de la mejor manera, complementando ahora ya con la parte práctica presencial. Desde su visión, los alumnos, ¿qué es lo que más extrañaban de lo presencial? Y bueno, lo presencial, por supuesto, el contacto con sus docentes, con sus pacientes, en nuestro caso, con sus compañeros, bueno, el venir y convivir de acá en la facultad, y por supuesto que la presencialidad tiene para algunas asignaturas que tienen mucho contenido práctico, es fundamental. ¿Lo positivo de lo virtual? Quizás algunas personas que no se podían llegar a la universidad de otras partes de la provincia, ¿no? Sí, lo positivo que todavía lo estamos manejando, por ahí dar algunos contenidos asincrónicos, fuera de horario, algunas actividades de evaluación. Bueno, la verdad que nos ha dejado muchas cosas positivas a la virtualidad que las vamos a seguir utilizando. Y dejar la presencialidad para los contenidos que son más específicos, prácticos, en nuestro caso, para la atención de pacientes, para la preclínica. Desde tercer año, nuestros alumnos ya atienden pacientes, así que es una carrera que nos golpeó mucho la pandemia por no poder tener durante el 2021 actividades presenciales, y ya a partir de mediados del año 2021 comenzamos a incorporar actividades, y bueno, y este año ya a partir del 7 de febrero, completamente con casi todos los estudiantes que tenemos en la carrera. ¡Gracias!